Familia, confianza, seguridad. Esto importa cuando estás comprando un coche. En Kelly Mitsubishi te tratamos como un miembro de nuestra familia. Nosotros valoramos tu tiempo y dinero. Estamos tan seguros de que podemos obtener la aprobación de un vehículo. Si no podemos, te daremos 500 en efectivo. Y aceptamos tarjetas de identificación fiscal y licencias de otros estados. Visita kellylatino.com ahora para unirte a la familia. Gracias por ver el video.